La gente no nos entiende cuando hablamos de un solo partido y dicen que no somos democráticos porque tenemos un solo partido. Y Estados Unidos es democrático porque tenga dos partidos. Un partido, el republicano, aplicó las 243 medidas de recrudecimiento del bloqueo. Y otro partido, el demócrata, mantuvo las medidas del bloqueo. ¿Cuál es el cuento? Eso es la democracia. La democracia se mide por el número de partidos. O la democracia se mide de verdad en cómo puedan en una sociedad las personas hacer uso de sus derechos. Y sean protegidos con sus derechos. Bueno, de las cosas que hemos visto constantemente en este viaje es que Cuba paga un precio muy alto por defender la verdad. Por defender estas causas justas. Por levantar la voz de manera cotidiana por Palestina. ¡Suscríbete! 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 Bueno, ante todo, buenas tardes y para nosotros es un placer compartir una vez más con jóvenes norteamericanos que visitan a Cuba, que se interesan por conocer la realidad cubana y además que tienen la voluntad y tienen la disposición para participar en los días que están en Cuba junto a nuestro pueblo, en comunidades, en trabajos voluntarios como el que hicieron hoy, indagan sobre la vida de los cubanos y participan con nuestros jóvenes también en un grupo de actividades. Yo quería decirles a todos antes de comenzar este encuentro que nosotros les admiramos mucho. Tenemos un grupo de vivencias personales por oportunidades en que hemos podido compartir con algunos de ustedes y con otros jóvenes que también en Estados Unidos tienen estas motivaciones porque ustedes han generado un movimiento muy singular en Estados Unidos como movimiento social, yo diría como movimiento político y es para nosotros desde la visión de la revolución cubana, desde la visión de las cubanas y los cubanos, ver como en tiempos tan complicados, en tiempos de tanta incertidumbre en el mundo, los buenos sentimientos, los sentimientos humanistas, los sentimientos de emancipación, los sentimientos de justicia y de libertad de la sociedad norteamericana están muy presentes en ustedes. Y yo creo que toda esa tradición de lucha por los derechos civiles y por la emancipación del pueblo norteamericano, que ha tenido figuras referentes a nivel internacional como Martin Luther King, como Malcolm X, están muy presentes en ustedes. Yo nunca podré dejar de reconocer el apoyo que nos dieron jóvenes como ustedes en las calles de Nueva York cuando estuvimos en la última visita, fue en noviembre, en septiembre, para participar en una Asamblea General de Naciones Unidas, donde fuimos a denunciar, por supuesto, la política de bloqueo genocida contra Cuba, donde fuimos también a denunciar la inclusión de Cuba en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo. Ustedes todos los días estudiaron en las calles acompañándonos y fue para nosotros muy emocionante cuando bajamos del edificio de nuestra misión y nos pudimos encontrar con ustedes con una esquina en Nueva York, con todos los líos que se armaron, pues la seguridad, sobre todo la norteamericana, no podía concebir aquello. Pero también es inolvidable para nosotros el encuentro un sábado por la noche en un lugar público de Nueva York, nueve de la noche, ¿no? Un teatro lleno con más de 900 jóvenes norteamericanos apoyando a Cuba, apoyando a Venezuela y que pudimos compartir, lloviendo además, y pudimos compartir, conversar y fue para nosotros una experiencia extraordinaria. Pero más reciente hemos visto todo el movimiento que ustedes han desarrollado por la causa palestina y de denuncia y de acabar con ese injusto genocidio que lo que pretende es aniquilar a un pueblo que tiene una tradición de lucha y que tiene una significación, lo que está pasando en Palestina para todo el mundo. Y ustedes han encabezado las manifestaciones en las universidades estadounidenses, manifestaciones que ya se han extendido a Europa, que también se han extendido a otros lugares del mundo. Nosotros, cuando lo vimos a ustedes, nosotros con la causa palestina hemos estado en todo este tiempo constantemente en manifestaciones, en marchas. Hemos tenido aquí en este mismo lugar encuentros con jóvenes palestinos que estudian en Cuba. Pero también cuando los vimos a ustedes levantarse en las universidades norteamericanas a través de la Unión de Jóvenes Comunistas, se organizaron también actividades para apoyar la causa palestina, pero para apoyarlos a ustedes también por la manera en que estaban defendiendo la causa palestina en los Estados Unidos. Por lo tanto, para nosotros es de mucha satisfacción podernos encontrar con ustedes. Bueno, está con nosotros Manolo de los Santos, un entrañable amigo que lidera el Foro de los Pueblos en Nueva York y que tiene que ver mucho con todo este movimiento de jóvenes norteamericanos que nos visitan y con los cuales compartimos cada vez que viene a Cuba. Siempre que han venido nos hemos encontrado, hemos buscado un lugar. Y también cuando hemos estado en Nueva York hemos podido compartir. En el último viaje incluso hicimos un homenaje a Marcon X, que para nosotros significaba mucho. Era como una deuda que teníamos pendiente. Leímos y nos acercamos a la obra de Marcon X cuando éramos jóvenes, cuando éramos estudiantes de bachiller y realmente descubrimos también la fortaleza de una persona que evolucionó en la vida a partir de las ideas y a partir de las convicciones. Y eso es muy importante para los que abrazamos las ideas del marxismo, las ideas del socialismo, porque el socialismo se construye precisamente defendiendo ideas, como decía Félix. Por lo tanto, bienvenidos al Palacio de la Revolución y conversemos como lo hacen ustedes los jóvenes. Estamos dispuestos para que ustedes nos cuenten cómo han sido las vivencias en Cuba. También nos pregunten sobre los temas que ustedes quieran indagar, sobre alguna duda que tengan, pueden criticar también alguna cosa que consideren que está mal y que también entre nosotros en este encuentro estemos defendiendo la causa palestina. Yo quiero decirles que nosotros normalmente casi todas las semanas hacemos un podcast que le decimos desde la presidencia, donde siempre tratamos de llevar a la población cubana a los temas que están más en la agenda pública del país. Para el pueblo cubano va a ser muy bueno conocer cómo piensan jóvenes norteamericanos como ustedes, que están además de Visita en Cuba. Y con nosotros están compartiendo aquí, aquí, Maybe, la secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, la presidenta de la FEM, de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, el presidente de la Federación Estudiantil Universitario, está uno de nuestros cinco héroes, Hernando, del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, está Emilio, del Departamento de Relaciones Exteriores, del Comité Central del Partido. Bueno, ya esa era la introducción y conversamos. Y nosotros lo primero que queremos hacer es dar las gracias. Estamos sumamente agradecidos al pueblo de Cuba por recibirnos en estos tiempos que, aunque sean difíciles para el pueblo, no han dejado de ser solidarios con nosotros ni con el resto del mundo. Ha sido una semana intensa donde hemos reconocido la habilidad del pueblo cubano de hablar de todos los temas, de todo. Hemos estado hasta tarde en la noche discutiendo democracia, derechos humanos, economía, filosofía, cultura, de todo. Y, por supuesto, bailando un poco con los cubanos y las cubanas. Eso lo hacemos muy bien. Y de las cosas que quería remarcar primeramente es que, qué raro esta oportunidad de jóvenes norteamericanos poder reunirse con un presidente. Llevamos meses movilizándonos en Estados Unidos, demandando que nuestro presidente no se escuche. Y hoy amanecimos viendo una Casa Blanca rodeada, cercada, imposible de llegar a ella. Pero aquí llegamos a Cuba y un presidente revolucionario, socialista, honesto, humano, nos recibe abiertamente y quiere escuchar nuestras preguntas. Por lo tanto, quiero invitar primeramente a una de nuestras compañeras, que es palestina, vive en California, y que quiera compartir una pequeña síntesis de lo que ha sido esta semana. Hola, mi nombre es Sipin. Estoy con el movimiento de la juventud palestina. Para nosotros es un honor estar con ustedes en esta ocasión. Somos una brigada de jóvenes que venimos de las luchas de movimientos de lucha antiimperialista en varias partes del mundo, incluida Norteamérica, y que además muestra su solidaridad con el pueblo de Cuba, que ha estado enfrentando este bloqueo por más de 60 años. Vinimos, por supuesto, porque creemos como jóvenes revolucionarios, y vinimos también para aprender de las diferentes fases de la revolución cubana. Es una nueva era para la lucha de liberación en la que Palestina ha abierto las puertas para todos nosotros, causando también una crisis para el imperio. Tenemos una nueva generación de juventud politizada que rechaza la idea de creer que el capitalismo es la única opción ante nosotros. Y, por supuesto, de boca de muchos de mis camaradas, muchos de mis compañeros, he escuchado que Cuba nos ha enseñado que una sociedad puede estar bien estructurada, basada en las necesidades de la población donde la juventud es prioridad y no genera ningún tipo de ganancia. Es un proceso totalmente democrático y ha puesto en baja, por supuesto, este mundo capitalista. Aquí hemos aprendido a través de la innovación con un sistema de salud que ha sido capaz de generar, o sea, de producir vacunas para el pueblo cubano para enfrentar COVID-19, y que el bloqueo no es algo que merece el pueblo cubano, pero además los trabajadores de Estados Unidos que no tienen acceso al cuidado de salud y a todos los servicios de salud, pues yo pienso que es un ejemplo ver esto que el pueblo de Cuba ha podido desarrollar. El sistema de educación también es algo ejemplar en Cuba. Los jóvenes tienen dignidad, están empoderados porque nosotros, por ejemplo, en Estados Unidos estamos dando la historia, analizando las historias desde un punto de vista imperialista. Hay muchas cosas escondidas de nosotros, no incluida la historia verdadera de Cuba. Tenemos entendido que todas las personas en la sociedad juegan un papel fundamental y un agente activo en este proceso revolucionario, a pesar de todas las limitaciones y las carencias que genera este bloqueo, el gobierno prioriza los sistemas que benefician las necesidades de la población. El otro aspecto es que Cuba también ha sido una lección para nosotros en el área del internacionalismo mundial. La solidaridad es un concepto bien basado aquí y además nos damos cuenta que no entendíamos el concepto real de esa solidaridad hasta que llegamos a Cuba. Cuba ha dado apoyo a los movimientos de liberación en todo el mundo históricamente y se ha comprometido a educar a todos los jóvenes en todo el mundo para personas que se gradúen aquí como médicos y que sirvan en sus propios países. Piensa que esto es una nación pequeña, pero muy resiliente y ha estado aislada por este bloqueo o han querido tratar de aislar a este país durante muchos de estos años. Nos estamos comprometidos en este momento a entender la lucha de la liberación. No, si no luchamos por la libertad del pueblo cubano, esta batalla por la liberación no va a quedar completa. Con este bloqueo que ha impuesto Estados Unidos, pues Cuba enfrenta dificultades y me parece que es el mismo gobierno, por supuesto, que ha estado ocupando Puerto Rico, que ha estado perpetrando este genocidio contra Palestina, que explota a los negros, a los mestizos en Estados Unidos. De modo que tenemos la responsabilidad y el compromiso de salvaguardar la revolución cubana. Y le agradecemos esta oportunidad de reunirnos con usted. Nosotros hemos, en las últimas semanas, en esta brigada que ha sido organizada por la Asamblea Internacional de los Pueblos, en nuestros grupos de base, donde todas las noches hacemos discusiones a partir de la experiencia de cada día, hemos ido generando una serie de preguntas incógnitas que nos presenta esta experiencia en Cuba. Cosas que queremos escuchar de la dirección del país, de la revolución, como ustedes lo ven, a partir de lo que ha sido un proceso ya de más de seis décadas. Y la primera pregunta que surgió en los grupos de discusión es esta revolución, que es una revolución que no comienza en el 59, sino una revolución que lleva más de 100 años de proceso contra la esclavitud, por la independencia, por la dignidad plena de los seres humanos. ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo ha ido transformando, particularmente en estos años de tanta dificultad y de agresión más abierta por parte del gobierno norteamericano? Esa revolución que triunfa el 1 de enero, después de la guerra en la Sierra Maestra, bajo la dirección de Fidel y de Raúl, el movimiento 26 de julio no era una nueva revolución, era la continuidad de la guerra de independencia que iniciaron los mambices. Y Fidel en el aniversario de la de Mahagua, del levantamiento en armas del 10 de octubre de 1868, en el centenario de esa gesta, dice que la revolución es una sola, desde los mambices hasta hoy. Y así ha continuado, porque en fin de cuentas, lo que hicieron fue seguir defendiendo las convicciones de independencia, siempre fueron la soberanía, la independencia, la autodeterminación de la nación. Yo ayer estuve en Camagüey y visité un municipio que se llama Guaymaro. En Guaymaro visité un museo que está en un lugar emblemático, uno de los sitios más emblemáticos de la historia cubana, porque ahí estuvo la casa donde los mambices hicieron la primera constitución mambisa de la República en armas de Cuba. y por lo tanto ahí se forjaron los postulados fundacionales del sentido de democracia de la nación cubana, que fueron postulados acogidos por la revolución cubana y son defendidos, por supuesto. Hoy en día hay toda una continuidad en esa lucha. Y cuando triunfa la revolución, por supuesto los Estados Unidos se preocuparon mucho. Y por eso inmediatamente el bloqueo económico, financiero, comercial a Cuba, que es también un bloqueo político, porque han tratado de emigrar a la revolución cubana en todos estos años. Les preocupaba mucho y empezaron a decir como un pretexto que era que Cuba exportaba revoluciones como si las revoluciones se pudieran exportar. Las revoluciones pueden dar ejemplos, pero no se pueden exportar. Las revoluciones las hacen las masas, los pueblos, por sus convicciones. Nadie le puede imponer ni nadie le puede exportar una revolución a ningún país. Eso mismo está pasando con ustedes ahora. Ahora dicen que ustedes cuando vienen a Cuba vienen aquí para que nosotros les demos orientación. No, no. Ustedes tienen convicciones, ustedes nadie los tiene que orientar. Ustedes se están orientando ustedes mismos. Ustedes han interpretado las realidades desde sus puntos de vista, de sus convicciones, de sus corazones. Desde sus compromisos. Ustedes pueden venir a Cuba a compartir esas experiencias como estamos haciendo ahora. Nos pueden sugerir, pueden tomar alguna idea de nuestro proceso, pero a ustedes nadie los orienta. Ustedes se orientan ustedes mismos. Ustedes ya han llegado a sus convicciones por ustedes mismos. Eso es también una manera de tratar de desacreditar la pureza y las esencias de los principios de los revolucionarios. No conciben que haya personas en el mundo que tengan otra manera de pensar. Otra manera de concebir cómo el mundo se debe conducir. Y por eso siempre entonces asocian es que hay otro que te impuso el pensamiento. Porque precisamente el pensamiento hegemónico del gobierno de los Estados Unidos es cambiar las mentes, subvertir las mentes. Es lograr que los pueblos vean sus culturas de sus identidades y sus raíces como obsoletas para que entonces empiecen a abrazar el conocido modo de vida norteamericano. Y eso es lo que pasa. Por eso las conductas del gobierno de los Estados Unidos cuando aprecian las realidades de los pueblos son tan inoperantes. Porque es que no ven, piensan como ellos y no se dan cuenta de las esencias y de los compromisos que hay en otros pueblos. Con toda esa historia hay un grupo de convicciones formadas, compartidas. Siempre los jóvenes en Cuba en todas las épocas históricas han estado a la vanguardia y yo creo que también se ha forjado un sentido de compromiso y de participación. Nosotros no somos perfectos en el que queremos que ustedes nos idealicen. Nosotros también cometemos errores, tenemos insuficiencias, pero hay una enorme vocación por la perfección en el proceso revolucionario cubano que no siempre lo alcancen y siempre se buscan maneras de que haya participación. Aquí los procesos de discusión de las leyes más importantes, de los problemas vitales del país, por eso hay el hábito ese de discutir de cualquier cosa, se convoca a la población para que los criterios y se construyen esos consensos precisamente con participación popular y siempre los jóvenes han estado en esa participación. Nosotros tenemos jóvenes en la Asamblea Nacional del Poder Popular, en nuestro parlamento, hay jóvenes haciendo trabajo de base, son delegados del Poder Popular en circunscripciones, hay jóvenes al frente de procesos fundamentales. Una parte importante de nuestros científicos son jóvenes y entre ellas mujeres jóvenes. en el colectivo que logró las vacunas contra la COVID había muchos jóvenes. Jóvenes son nuestros deportistas, jóvenes son una parte importante de nuestros artistas, nuestro movimiento estudiantil y también las victorias a la revolución han estado muy asociadas a ese desempeño juvenil y a ese y a ese congresión. Por lo tanto, yo creo que hay una historia de continuidad. La revolución es una continuidad de generaciones que se unen por principios, de generaciones que pueden estar alejadas en el tiempo pero están unidas muy sólidamente en las ideas, en el espíritu y en las convicciones. Bueno, yo diría que para muchos de los jóvenes del mundo, Cuba es parte del imaginario revolucionario constante en los carteles, en el cine, en las marchas, en las mulciaciones. Siempre aparece de algún lado una bandera cubana. ¿No? En todos nuestros países. Pero creo que muchas veces cuando se habla de ese imaginario popular donde surge Cuba, se habla del pasado. Hay unas preguntas que va a ser una de nuestras compañeras, Jiva, que viene del estado de Maryland, que va un poco hacia ¿qué representa Cuba para la lucha de la liberación nacional en nuestra actualidad? Muchas gracias por unirse con nosotros a mi pregunta. Yo represento al movimiento de Palestina. ¿Cómo Cuba ve el momento actual en la lucha mundial por la liberación nacional, particularmente con relación a Palestina? Bueno, vamos a hablar un poco de... Y antes de comenzar a hablar de Palestina, una joven palestina lleva un cofilla rojo que representa la lucha de los socialistas palestinos, de las socialistas palestinas, que hemos traído como un presente agradeciendo toda la solidaridad con Cuba y deje Cuba hacia el pueblo palestino. Bueno, yo no sé si ustedes lo apreciarán así, podemos discutir y podemos debatir, pero yo creo que el mundo ha despertado en estos momentos alrededor de la causa palestina. Estábamos viviendo un mundo que el mercado había impuesto sus códigos sobre las aspiraciones de las personas, de los ciudadanos en todas partes del mundo. Es como si el mercado nos tendiera una manta que idiotizara a la sociedad. Eso es lo que defiende el neoliberalismo. Mínimo Estado y el mercado sin límite para que el mercado condicione nuestra vida. Un mundo lleno de incertidumbre, un mundo donde el daño climático, el daño al ecosistema está provocando las afectaciones del cambio climático, un mundo que recurre a la guerra, un mundo donde cada vez y se ve muy presente ahora después de la COVID del 2020 al 2023, un 10% de la población se hizo mucho más rica que era antes y un 90% de la población se hizo mucho más pobre que era antes. Hoy los gastos que hay en el mundo en carrera en carrera amamentista son billones, millones de millones, para ustedes el billón es el mil de millones, para nosotros el billón es millones de millones de dólares que con una parte, con el 20% de esos gastos se podía resolver una cantidad de problemas de los países del sur tremendos. Y en esa hipocresía entonces empiezan también a matizarse las interpretaciones sobre determinados hechos. A mí me llamaba mucho la atención que en los últimos eventos internacionales muchos representantes de un grupo de países entre ellos europeos siempre hacían mucha insistencia por llamar la atención sobre lo que ellos llaman el conflicto ruso-ucraniano. Y yo siempre me decía yo solo no varios presidentes de países latinoamericanos de izquierda decían pero ¿por qué ese interés por destacar el tema del conflicto donde en el tema del conflicto lo que estaban defendiendo era la parte ucraniana? Y Palestina que lleva una guerra de más de 70 años ¿por qué no hablan de Palestina? ¿Por qué les preocupa tanto Ucrania y no les preocupa Palestina? ¿Y por qué no ven la causa original del conflicto en Ucrania? porque el problema es que en Estados Unidos siempre que hay problemas internos se acuden a las guerras porque la guerra es la salida de la crisis económica porque el complejo militar industrial gana y obtiene utilidades cuando hay guerras cuando vende armas y fíjense que Estados Unidos en sus más de 200 años de historia cuando yo hablo de Estados Unidos no hablo despectivamente del pueblo norteamericano ni mucho menos nosotros tenemos un sentimiento de respeto hacia el pueblo norteamericano estoy hablando del gobierno de los Estados Unidos Estados Unidos ha iniciado más de 200 guerras pero ninguno es en Estados Unidos todas las guerras las consigue fuera y mucho más después que emergió de la segunda guerra mundial como la potencia que además empezó a dominar el mundo al imponerle el dólar a todo el planeta y entonces es muy normal que ante crisis Estados Unidos provoque un foco internacional fuera de su frontera donde hay una guerra y donde Estados Unidos puede hacer hacer su gran negocio y eso es lo que está pasando durante quién está saliendo ganador de la guerra de Ucrania quién es el que está sacando ventaja de la guerra de Ucrania quién es el que vende combustible para la guerra de Ucrania quién vende las armas de la guerra de Ucrania es lo de Estados Unidos entonces uno decía ¿por qué esa hipocresía y por qué no hay preocupación por Palestina? Palestina lleva más de 70 años agredida sometido a un proceso de exterminio gradual que ahora se ha intensificado pero ha sido tanta la maldad la perversidad el crimen el desprecio hacia las vidas de los palestinos con que ha actuado el gobierno de Israel apoyado por los Estados Unidos y apoyado por potencias occidentales recuerden ustedes que todos los intentos que se han hecho en Naciones Unidas de buscar un cese al fuego Estados Unidos del Consejo de Seguridad lo ha hecho uso del veto y no se han podido aprobar por el uso del veto nunca en otro momento en todo el mundo en tan pocos meses murieron tantas personas recuerdo cuando habían transcurrido cuatro meses aproximadamente de la invasión de la agresión de Israel a Gaza ya había más de 30 mil muertos pero una parte importante de esos muertos eran niños y mujeres indefensos ¿qué puede haber en las conciencias de la gente que han provocado esa guerra? que además ustedes ven las declaraciones de los líderes israelitas no hay ninguna vergüenza y duele mucho Palestina duele nos tiene que doler nos tiene que doler que todos los días no hagamos algo por Palestina en Palestina se está defendiendo la dignidad humana y en Palestina casi que se está definiendo quiénes de verdad quieren un mundo mejor y más justo y quiénes no quieren ese mundo mejor y lo que quieren es un mundo donde ellos imperen con el desprecio hacia los demás y yo creo que muchas personas en el mundo con esta situación se han empezado a dar cuenta de los verdaderos matices que tiene esa situación internacional de dónde están las causas dónde está el egoísmo dónde está la perversidad dónde está la maldad qué intereses se defienden de una manera tan criminal y uno ve como cada día hay más protestas en el mundo hay más solidaridad hacia Palestina y los palestinos también están dando una lección de dignidad los palestinos no se han rendido lo que pasa que las noticias internacionales nada más que hacen una parte de la historia pero nadie está hablando de los éxitos de la resistencia palestina con la cantidad de bombas que se han tirado en Palestina con la agresión militar otros se hubieran rendido los palestinos están resistiendo y están enfrentando al agresor israelí entonces están defendiendo también la dignidad del mundo y esas cosas nosotros las compartimos con los estudiantes palestinos que tenemos en Cuba hace muchos años siempre Cuba apoyó la causa palestina y hacer Arafar era amigo de la revolución cubana amigo de Fidel Fidel en los años 70 un discurso en Naciones Unidas denunció de manera contundente que el mayor genocidio que había en el mundo ya en los años 70 Fidel lo está diciendo el mayor genocidio que había en el mundo era el genocidio contra el pueblo palestino y llamó al mundo a defender la causa palestina y nosotros desde los años 70 hay estudiantes palestinos en Cuba yo cuando estudié en la universidad tuve compañeros palestinos en mi carrera eran muchachos que cumplían muy bien sus deberes como estudiantes tenían un compromiso con la causa de su pueblo parte del sacrificio de su gente les permitía ellos venir a estudiar a Cuba también con las facilidades que daba el gobierno cubano para que ellos vinieran a estudiar y a formarse gratuitamente pero ellos sabían que tenían que regresar porque tenían que servir a su pueblo y así se han formado ingenieros profesionales de todos los saberes en Cuba y nosotros sentimos un sano orgullo por eso y ahora tenemos más de 100 estudiantes de medicina palestinos en Cuba ese día que empezaron a llegar las noticias también comprendieron sus angustias porque ellos están aquí pero tienen su familia allá empezaron las manifestaciones de apoyo en Cuba los jóvenes salieron a la calle yo creo no hubo un rincón del país marchamos por las calles de La Habana frente a la embajada de los Estados Unidos denunciando con jóvenes palestinos aquí nos reunimos una noche y de aquí salimos a una cantata por Palestina en el monumento a Martín y las historias de vida que nos contaron esos jóvenes palestinos en esos encuentros remueven los sentimientos se remueven los sentimientos nunca puedo olvidar el discurso de un joven palestino en una de las últimas actividades que hicimos aquí en La Habana en una concentración la manera en que habló de su pueblo la manera en que habló de su de su realidad lo abracé como un hijo y después dije algo así como que todos esos jóvenes de Palestina que están en Cuba son nuestros hijos y ellos nos pidieron en uno de esos encuentros nos pidieron que los mandáramos para Palestina porque tienen un compromiso tremendo con la lucha de su pueblo yo les dije que era imposible mandarlo a Palestina no tenemos la manera respetando lo que quiere decir no tenemos la manera de cómo hacer que lleguen a Gaza y que realmente puedan aportar a la lucha no 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 ustedes son un foco de resistencia palestina en Cuba ustedes tienen que terminar sus estudios Cuba los va a apoyar para que puedan culminar con éxito sus estudios y se puedan preparar y que el día de mañana ustedes puedan regresar a su país y puedan ser personas de bien para su causa pero nosotros los queremos y los vamos a proteger y ustedes son nuestros hijos como hijos los estamos tratando cuando hablo ustedes son nuestros hijos estoy hablando el nombre del pueblo cubano lo ha acogido el pueblo cubano lo ha acogido como sus hijos y yo creo que todo lo que hagamos por Palestina es poco todo lo que hagamos por Palestina es poco indigna mucho ver esas esas imágenes de atropello porque además hay que pensar no solo lo que está pasando el pueblo palestino ahora cuando se acabe esa guerra como reconstruimos Palestina como levantamos Palestina ahí todos han quedado sin casa sin bienes las tragedias de las familias que han muerto más de la mitad de una familia los niños que han quedado sin familia los padres que han quedado sin hijos para un padre no hay mayor dolor que ver uno no se prepara para ver morir a sus hijos y todas esas son realidades muy duras muy duras que las personas de bien las personas que tienen sentimientos que sienten por la humanidad no se pueden quedar al margen de esas cosas no pueden dejar de actuar no pueden dejar de expresarse no pueden dejar de denunciar y yo creo que Palestina ha abierto una etapa de conciencia y con la causa palestina se están sembrando ideas y ustedes son protagonistas de eso desde cuando no había en Estados Unidos las manifestaciones de jóvenes y de pueblos que se han ocurrido en estos días alrededor de la causa palestina en las universidades de norteamericanas hace más de 50 años hace más de 50 años yo creo solo cuando la guerra en Vietnam desde la guerra en Vietnam no había un movimiento social un movimiento de protesta más intenso que este donde no están condenando solo el tema de Palestina se están defendiendo otro grupo de convicciones también del pueblo norteamericano con relación a sus derechos con relación a sus aspiraciones y como eso se ha extendido entonces a las universidades sobre todo europeas y esto lo relaciono con otra idea yo era de los que tal vez de manera muy idealista pensé que después de la pandemia el mundo iba a ser más solidario porque es que la pandemia quebró tanto los sistemas y puso tan al descubierto las desigualdades que hay en el mundo y sobre todo las desigualdades que hay en el mundo rico en ese primer mundo que yo dije el mundo va a ser más solidario el mundo va a acudir ahora al diálogo para resolver los problemas sin embargo el mundo fue al revés el mundo fue más egoísta el mundo fue a la guerra a recrudecer los bloqueos aplicar más sanciones unilaterales contra los países que no piensan igual que el gobierno de los Estados Unidos después de la pandemia un gobierno como el gobierno israelí se manifiesta de esa manera tan brutal contra el pueblo palestino entonces esta es una señal también de que van cambiando las cosas hay otras perspectivas hay otras visiones más realistas de ese mundo yo creo que Palestina está dando un ejemplo Palestina es una causa de todo que hay que defender y lo que hacen en Palestina se lo pueden hacer a cualquiera en el mundo Palestina es una elección también hasta donde son capaces de llegar el mundo entero protestando y en desacuerdo con lo de Palestina y siguen los asesinatos los crímenes en Palestina la invasión sin ningún pudor como mismo siguen recrudeciendo el bloqueo contra Cuba a pesar de que el mundo ya más de 31 veces ha votado en Naciones Unidas en contra del bloque ese no es el mundo que queremos ¿verdad? queremos un mundo mejor donde haya más igualdad un mundo más inclusivo un mundo más justo un mundo donde lo fundamental sea la amistad la solidaridad el respeto es así ¿no? ese mundo es posible lo que tenemos que defender como lo están haciendo ustedes como lo hacemos los cubanos también todos los días que nos levantamos bloqueados con bloqueos recrudecidos pero con el optimismo de que vamos a vencer y que vamos a salir de esta situación y que no nos vamos a rendir y como lo están haciendo los palestinos como lo están haciendo los palestinos vamos a hacer ese mundo mejor muchachos vamos a luchar por ese mundo mejor y por eso también contamos con ustedes como contamos con la juventud cubana para lograr ese mundo Fidel bien lo dijo que un mundo mejor era posible bueno de las cosas que hemos visto constantemente en este viaje es que Cuba paga un precio muy alto por defender la verdad por defender estas causas justas por levantar la voz de manera cotidiana por Palestina vemos el precio de que por Cuba abogar por la paz en América Latina y en el resto del mundo es puesta en una lista de estados que patrocinan el terrorismo Cuba aboga por la causa palestina contra el genocidio y hemos visto las declaraciones de políticos norteamericanos y en Europa que denuncian a Cuba como un país que apoya supuestamente el terrorismo palestino y una de las preguntas que nos hemos preguntado o sea viviendo lo que ha sido el bloqueo durante esta semana son como ustedes enfrentan el pesimismo como buscan optimismo en momentos tan difíciles y nuestro compañero Kamal que viene de California de una organización de jóvenes negros quiere hacer una pregunta al respecto muy buenas tardes señor presidente mucho gusto en conocerlo yo vengo de Ohio representando una de las organizaciones hoy yo le voy a preguntar como la revolución cubana frente al reto de los permisos y como tener esos permisos ante el bloqueo por favor gracias a ver no nos dan ningún permiso tenemos nosotros que luchar por nosotros mismos yo sé que para ustedes tal vez cuesta trabajo entender como un pueblo en medio de tantas carencias y tantas dificultades que le impone el bloqueo mantiene el optimismo y sale y sale adelante y donde se buscan fuerzas yo creo que más que poder dar una explicación teórica sobre eso les voy a poner ejemplos de lo que yo estoy viviendo en estos en estos meses que van del año nosotros nos propusimos porque hay que alentar mucho a la población ante lo que está viviendo nosotros estamos viviendo una situación muy compleja de carencias de carencias de alimentos carencias de combustible carencias de piezas de repuesto para mantener por ejemplo los sistemas vitales del país los sistemas críticos como es la generación de electricidad y por lo tanto hay muchas cosas que provocan afectaciones a la población que además irritan porque son afectaciones de muchas coincidencias y por otra parte muy prolongadas en el tiempo medicamentos y uno dice bueno hay que dar la cara hay que salir a la calle el gobierno tiene que estar en la calle hay que estar conversando con las personas hay que ver también cómo la gente participa y dan ideas de cómo se puede salir de una situación como esta cómo vamos a nuestra historia entonces aquí se combinan varias cosas primero hay un concepto de cómo la revolución cómo es la política la revolución primero la historia en la historia de nuestro país están las respuestas a todos los problemas porque nosotros siempre hemos vivido en situaciones complejas siempre nos hemos tenido que defender la agresión y siempre hemos tenido que estar enfrentando la adversidad por lo tanto en la historia en los principios creer en nuestra historia inspirarnos en nuestra historia porque uno dice ahora por ejemplo en la responsabilidad que uno ocupa ahora bueno estamos viviendo un momento difícil pero Fidel y Raúl cuando dirigieron el país también enfrentaron situaciones muy complejas y junto al pueblo las vencieron y salieron adelante ustedes han oído hablar de la crisis de octubre o la llamada crisis de los misiles imagínense una islita chiquita en el Caribe entre las dos potencias mayores que había en el mundo en aquel momento en medio de un conflicto nuclear y qué fue lo que triunfó la dignidad de Cuba y cómo Fidel condujo esa situación pero después vinieron los años del periodo especial cuando se cayó el socialismo y aquí estamos y de esta situación vamos a salir también yo les voy a decir ahora cómo vamos a cómo vamos a salir lo otro es la ética la revolución siempre ha sido ética la revolución siempre ha defendido la verdad y hay que ir con la verdad en todo lo que hacemos hay que explicar la verdad y el tercer elemento es lo justo el derecho todo defenderlo desde el derecho son tres componentes básicos para articular la manera de desarrollar la política en el país entonces cuando uno se sienta a pensar en un momento como este me están aplicando una lógica imperialista que tiene dos componentes fundamentales un componente de asfixia económica y un componente de intoxicación mediática para subvertir la asfixia económica tiene un antecedente en los años 60 un funcionario del departamento de estado norteamericano cuando analizó la situación de Cuba y vio que en Cuba había un apoyo mayoritario del pueblo a la revolución dijo la única forma para acabar con la revolución es asfixiarlos económicamente y que como parte de esa asfixia económica el pueblo vaya teniendo tantas quejas vaya teniendo tantas penurias que se produzca una ruptura y se busque un estallido social que acabe con la revolución cuál fue entonces para esa para esa para esa situación la solución el bloqueo que ha perdurado durante más de 60 durante más de 60 años y que ahora está en una situación nueva ahora es un bloqueo recrudecido no es el mismo bloqueo el país cambió sustancialmente después del segundo semestre del 2019 cuando el presidente Trump aplicó 240 medidas de recrudecimiento del bloqueo y cuando Trump solo nueve días antes de abandonar la Casa Blanca en enero del 2020 incluyó que hubo una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo que es totalmente absurdal y es totalmente contradictorio con esa relación lo que han hecho en estos días para confundir tienen tantas listas y todas parecen iguales todas son para condenar a los que no nos sometemos a su designio que ahora nos sacaron de una lista que es de países que no cooperan con el enfrentamiento al terrorismo de esa nos sacaron bueno como tú te explicas que un país que sí coopera en el enfrentamiento del terrorismo que está reconociendo de hecho que está enfrentando el terrorismo es un país que supuestamente apoya el terrorismo además lo dijeron de una manera tan descarada que incluso amigos de Cuba dijeron que paso más positivo pensando que lo habían sacado de la otra lista porque todo está tan bien conformado para confundir y para mentir que provoca esa 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 situación entonces eso es uno de los componentes la asfixia económica y el otro componente es la intoxicación mediática para subvertir el pensamiento de los cubanos ustedes que llevan unos días en Cuba hay una Cuba virtual en las redes sociales hay otra Cuba real que es la que ustedes también y tenemos carencias tenemos problemas tenemos limitaciones pero aquí no hay desaparecidos aquí no hay asesinatos este país es más democrático que los Estados Unidos aquí el pueblo participa aquí la gente tienen optimismo la mayoría de la gente tienen optimismo aquí la gente comparten alguien los ha despreciado ustedes por ser norteamericanos al contrario no han tenido muestras de solidaridad de amistad y aquí se lucha todos los días y aquí se superan adversidades y obstáculos todos los días y eso también compañeros como yo digo victoria genera victoria cuando uno enfrenta y cuando uno va venciendo por muy difícil que sea la situación uno tiene otra visión de la vida uno tiene la visión de la victoria tiene la confianza en la victoria tiene la confianza en lo que somos capaces de de superar y de hacer sin dejar de reconocer que se producen fracturas y que hay personas que no aguantan que hay personas que entonces se alejan que hay personas que abandonan el país esas son parte de nuestra realidad entonces esa es la lógica imperialista ¿cuál es la lógica nuestra ante esa lógica imperialista? la lógica de la construcción socialista a la que nosotros no renunciamos ni vamos a renunciar nunca ya para nosotros está claro que el capitalismo y ustedes lo están viviendo en su propio país el capitalismo que lleva más de 200 años como sistema imperando en el mundo no resuelve los problemas actuales de la humanidad al contrario el capitalismo ha acrecentado los problemas de la humanidad lo que lamentablemente el capitalismo tiene una enorme capacidad de adaptación cada vez que entre en crisis pero busquen las causas de todos los problemas globales que hay actualmente a ver si las causas no están en el consumo desmedido que provoca esa ambición capitalista y esa máxima de lograr la mayor utilidad la mayor ganancia en todo lo que se hace entonces nuestra lógica es con esfuerzo con talento propio con trabajo confiando en nuestra fuerza irnos por encima del bloqueo y aunque siga el bloqueo recrudecido nosotros nos vamos a ir por encima del bloqueo y nosotros vamos a encontrar soluciones a nuestros problemas que es lo que yo le llamo resistencia creativa que el tema no es solo resistir es resistiendo como hacemos y como avanzamos y como nos crecemos y como superamos esa es la resistencia creativa de manera tal que nosotros con ese esfuerzo con ese talento con ese trabajo logremos producir riqueza a nivel a nivel social y que esa riqueza la distribuyamos con justicia social fíjense que Fidel cuando le hablaban de los conceptos estos occidentales capitalistas de crecimiento económico Fidel no 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 el tema no es el crecimiento económico el tema es hay crecimiento económico con desarrollo social si el crecimiento económico no está acompañado de una distribución justa de la riqueza y no hay desarrollo social eso no es desarrollo que un país tenga un crecimiento de tanto por ciento del PIB y que tenga una parte importante de la población viviendo en la pobreza o una parte importante de la población que no tenga derecho a la educación o que haya más que haya cientos de millones de niños en el mundo todavía que no saben leer que hay cientos de millones de personas en la pobreza extrema en este mundo en países donde hay mucho crecimiento económico que representa eso que ese crecimiento para quien es para unos pocos para una minoría eso no es desarrollo social y esa es una de las paradojas de la revolución cubana en condiciones de bloqueo no hemos podido desarrollar la economía como quisiéramos pero esa economía que es una economía de guerra es capaz de sostener una obra social que tiene más resultados en lo social y más impacto en lo social que lo que tienen incluso países desarrollados y que tienen una enorme una enorme riqueza pero que distribuyen la riqueza de otra manera nosotros tratamos no igualitarismo pero si equidad si equidad cuando buscamos comida buscamos comida para 11 millones de cubanos no es poner comida en las vidrieras y que compre el que puede y el otro se muere de hambre no es comida para todo ropa para todo educación para todo salud para todo cultura para todo el conocimiento científico al alcance de todo los derechos para todos y esa es nuestra lógica y eso es lo que defendemos entonces hoy nosotros tenemos una estrategia que tiene cuatro cuatro componentes fundamentales primero la unidad fortalecer la unidad la unidad la unidad en el proceso histórico de la revolución cubana ha sido fundamental fíjense cuando nos ha faltado la unidad ha sido la causa de nuestro fracaso la gran guerra que les dije la guerra de los diez años terminó con un pacto por falta de unidad la guerra chiquita no se convirtió en una guerra grande porque también faltó la unidad y la contienda del 95 terminó con una intervención norteamericana porque también faltó la unidad pero cuando hubo unidad hemos tenido los éxitos de la victoria la revolución en la revolución se ha consolidado la unidad y Fidel trabajó mucho y Fidel y Raúl trabajaron mucho el fortalecimiento de la unidad del pueblo cubano por eso la gente no nos entiende cuando hablamos de un solo partido dicen que no somos democráticos porque tenemos un solo partido y Estados Unidos es democrático porque tenga dos partidos un partido el republicano aplicó las 243 medidas de recruecimiento del bloqueo y otro partido el demócrata mantuvo las medidas del bloqueo ¿cuál es el cuento? eso es la democracia la democracia se mide por el número de partidos o la democracia se mide de verdad en cómo puedan en una sociedad las personas hacer uso de sus derechos y sean protegidos con sus derechos en un país puede haber mil partidos y si todo el pueblo no tiene acceso a la educación ahí hay democracia un país con muchos partidos que tenga tasas de mortalidad infantil indicadores sociales totalmente desfavorables tiene democracia un país por muchos partidos que tenga donde la mujer no tiene los mismos derechos de los hombres es democrático un país donde una mujer por ocupar el mismo puesto de un hombre gane menos salario solo por su condición de mujer es democrático todo eso es un cuento que nos han querido vender toda la vida eso es un cuento lo que pasa que los reproducen tanto en toda esa maquinaria de comunicación que confunde y que no deja por eso es muy importante jóvenes como ustedes que meditan que piensan que razonan que van a la profundidad del pensamiento porque si no no descubren esas cosas si no no descubren esas cosas entonces eso es lo nuestro ¿cómo lo estamos haciendo? bueno fortaleciendo la unidad ahora ustedes me preguntarían bueno ¿y qué es fortalecer la unidad? ¿cómo fortalecer la unidad? nosotros este año el primero de enero celebramos el 65 aniversario del triunfo de la revolución y el general de ejército que es el líder histórico en estos que en estos momentos es el líder histórico de la revolución cubana junto a Fidel pero es la persona viva de esa generación que nos lidera hizo una una importante reflexión sobre lo importante que era la unidad él nos dice la unidad hay que cuidarla como la niña de nuestros ojos y entonces tratando de responder la pregunta ¿cómo fortalecemos la unidad? dando más participación y buscando que en todos los procesos haya la mayor participación posible de las personas del pueblo porque si entre todos participamos si entre todos proponemos si entre todos ejecutamos si entre todos controlamos lo que vayamos logrando es fruto de quién de todos y entonces todos esos resultados nos unen todos esos resultados nos abrazan y por eso en todas las acciones del partido en todos los sistemas de gobierno en los sistemas también del poder popular que estamos buscando que hay espacios donde la población pueda debatir los problemas pueda opinar pueda criticar pero también pueda proponer soluciones que esas soluciones que propone puedan ser acogidas por los órganos de gobierno por los órganos del poder popular y vayamos entonces con ese consenso formado a ejecutar lo que hemos propuesto a defender lo que hemos propuesto a hacer lo que hemos propuesto a realizar lo que hemos propuesto y además con control popular verificar que todo eso que nos hemos propuesto y en el que estamos participando se haga bien y eso fortalece la unidad por eso insistimos tanto en acompañar cada acción de proceso de discusión popular por ejemplo nosotros ahora hicimos transformaciones o ampliamos hace más de dos años el proceso de creación normativa del país o sea las leyes y tenemos grupos de trabajo multidisciplinarios que lo componen expertos y especialistas de todos los saberes para que las leyes sean lo más integrales posible y entonces trabajan y los proyectos de ley se van publicando sistemáticamente en plataformas y se van haciendo consultas especializadas y la gente va andando pero por lo tanto cuando llegamos a veces a la asamblea nacional a discutir para aprobar una ley y esa ley ha tenido 27 o 28 versiones a partir de los criterios que ha ido dando la población participando por ejemplo así lo hicimos con el código de las familias nosotros aprobamos hace cuestión de dos años un código de las familias muy novedoso donde hay todos los derechos para las personas le decimos código de las familias y no de las familias porque los estamos reconociendo que en la heterogeneidad de nuestra sociedad no hay un solo tipo de familia hay diferentes tipos de familia de todo tipo y yo no te estoy imponiendo a ti un tipo de familia lo que estoy reconociendo que Manolo puede tener una concepción sobre la familia y ese tipo de familia de Manolo va a tener sus derechos y yo puedo tener otra concepción sobre mi familia y otro tipo de familia y también tengo derechos de mi familia que se proteja a los niños que se proteja a la tercera edad que se condena a la violencia contra la mujer que se reconocen todos los tipos de acercamiento entre personas sin distinción de sexo sin distinción de género pero ese código llegamos con un proceso de discusión popular y además un proceso de votación popular por lo tanto dos ejercicios de amplia participación democrática para solo una ley y así lo hicimos con la constitución que aprobamos hace unos años que de seguida salieron los cables en las agencias internacionales decían no, el porciento más bajo de participación y más bajo de aprobación de una ley desde que triunfó la revolución pero de qué estamos hablando en qué tiempos estamos hablando en qué país del mundo una constitución se vota con más del 80% de participación de la población y más del 73% y más del 80% de aprobación y de qué país estamos hablando de un país que lleva más de 60 años bloqueado defendiendo el socialismo se cayó el socialismo en los años 90 y este país sigue así cómo este país todavía puede seguir aprobando una constitución socialista eso no tiene tremendo mérito y no es una respuesta tremenda a toda la manipulación esa que hay mediática entonces la unidad lo otro perfeccionar la labor ideológica para nosotros qué es la labor ideológica en la visión desde la revolución ustedes pueden tener otra es hacer todo lo que se haga bien a favor de la revolución es el mejor trabajo ideológico que se puede lograr lo que aporte lo que beneficie lo que sea para bien por lo tanto tratamos de buscar mediante una vinculación de exigencia con transmisión de experiencias con construcción de consensos que las mejores experiencias se puedan generalizar y en eso yo tengo una convicción muy propia de estos días que hemos estado visitando las provincias en medio de los momentos más complejos estos que estamos viviendo ahora tú vas a cualquier municipio del país y en cualquiera de los ámbitos de la vida económica o social aquí están periodistas y gente de nuestro equipo de trabajo que salen con uno de sus recorridos encontramos muy buenas experiencias y colectivos de trabajadores que con liderazgos y con y con formas de participación más activa bloqueado sin combustible sin insumos por ejemplo para producir alimento logran producir alimento con buenas eficiencias aplican la agroecología plantaciones que estaban abandonadas y ahora en este peor momento las han puesto a producir y cuando uno intercambio intercambio trabajen trabajen juntos y cada mes vemos más avances y más avances y más cosas que se van haciendo y que tienen que ver mucho con la creatividad de la gente que tenemos por eso yo hablo de resistencia creativa entonces los peores momentos están siendo capaces de hacer cosas que en otro momento no no lo hicieron y ahí hay una hay una comisión la tercera prioridad es que hemos establecido una política de medidas económicas para buscar una estabilización macroeconómica en las condiciones nuestras una política muy integral que lleva de manera gradual porque en las situaciones en que estamos ahora todo no se puede resolver de golpe muchas veces incluso no podemos decir explícitamente y públicamente todo lo que estamos haciendo porque enseguida ahí va el enemigo se entera de que estamos comprando parques fotovoltaicos o tecnologías fotovoltaicas en determinado país para cambiar la matriz energética del país y enseguida allá van a presionar si en tal lugar encontramos un nicho de exportación allá van a presionar si en tal lugar vienen a hacer una inversión a Cuba ahí van a hablar y de eso les voy a hacer una anécdota que tiene que ver con la COVID recuérdense que nosotros el pico pandémico llega a Cuba en marzo del 2020 cuando ya nos habían aplicado las 240 medidas de Trump y cuando ya estábamos en la lista de países terroristas cuando empezamos a tratar de crecer en la en las salas de cuidados intensivos salimos a comprar ventiladores pulmonares al mundo y las compañías más importantes que producen ese equipamiento que son norteamericanas nos negaron la venta de los ventiladores pulmonares salimos al mundo a ver cómo obteníamos vacunas el mundo estaba más repartido con las vacunas las vacunas eran para los ricos ¿qué hizo Cuba? y ahí está el concepto de resistencia convocamos un grupo de jóvenes científicos empezaron a desarrollar los ventiladores pulmonares hicieron ventiladores pulmonares de altas prestaciones ahora ¿cómo Cuba puede hacer un ventilador pulmonar? después que lo diseñan nuestros científicos ¿cómo compramos las piezas? si hay un bloqueo tienes que mandar a una persona a un lugar otra a otro país a hacer una cantidad para comprar una pieza porque si se dan cuenta que estamos comprando un lote de piezas para fabricar un producto en Cuba ahí van las leyes del bloqueo entonces lo que podíamos hacer en poco tiempo nos demoramos más tiempo porque tenemos que sortear muchos caminos y así fue la vacuna así convocamos nuestros científicos tenemos que tener soberanía para enfrentar la COVID necesitamos las vacunas que salven al país cinco candidatos vacunales ya tres de ellos son probadas vacunas Cuba fue uno de los países que mejor controló no les voy a hacer toda esa historia solo hicieron científicos cubanos o sea que nosotros no solo resistimos la COVID con bloqueos recrudecidos e incluidos en la lista de países que supuestamente apoyan el terreno lo hicimos pero avanzamos porque creamos vacunas novedosas y desarrollo científico que hoy nos permiten innovar también en otros temas ahora estamos trabajando las investigaciones de la vacuna del dengue de una vacuna que le dé a las cuatro cepas que se conocen del dengue estamos trabajando con el Alzheimer estamos trabajando con el mal de Parkinson trabajando para en todas esas enfermedades hemos diseñado un sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación que fortalece las articulaciones entre el sector del conocimiento que son nuestras universidades y nuestro centro científico con el sector productivo de bienes y servicios con la administración pública y eso a la escala local a la escala de la comunidad a la escala del municipio para el desarrollo territorial eso lo hace un país del sur un país con bloqueos recrudecidos en medio de estas circunstancias que no seríamos capaces de hacer si no tuviéramos bloqueos a dónde llegaría Cuba si no tenía bloqueos ahí yo creo que está la respuesta de por qué nos quieren seguir bloqueando le temen al ejemplo de Cuba le temen al ejemplo de lo que seamos capaces de hacer por todo lo que hemos logrado hacer en medio de esas circunstancias pero en Estados Unidos constantemente se habla de que el bloqueo es un mito es mentira que es un invento de los propios cubanos para justificar por qué no tienen lo suficiente por las ineficiencias de la economía cubana etcétera pero nosotros hemos experimentado y hemos visto algo que realmente lo que es un genocidio lo que es un genocidio silencioso en Gaza caen las bombas y vemos las muertes en las redes sociales acá caen bombas pero son silenciosos como ustedes como ustedes explican y llegan a lograr a su pueblo lo complicado de este momento con la verdad con la verdad qué tan complicada está la situación y nosotros les explicamos a la población y la población entiende también hay una población que tiene madurez política porque ha habido todos estos años de agresiones además lo que yo sí estoy convencido de la población pues además uno sale a la calle va a los municipios llega a los lugares a trabajar y de pronto la gente se agrupa para conversar yo estoy claro de que en el imaginario la gente no es que es un gobierno que no se preocupa por ello porque tiene la capacidad de ir a hablar con nosotros sin ofender escuchando y también planteando yo digo en el mundo cuántos pueden hacer eso salir a una calle y estar hablando con el pueblo de tú a tú y no lo estoy poniendo por mi ejemplo ese es el ejemplo de la revolución eso lo aprendimos de Fidel y de Raúl y aquí los principales dirigentes constantemente están en los lugares a veces la gente me dice concho que el noticiero todos son recorridos porque es que todo el mundo está en un lugar distinto el vicepresidente anda por una provincia el presidente del gobierno anda por otro el primer ministro por otro los ministros por otro nosotros por otro los muchachos la juventud pero es que es parte del trabajo porque es eso es estar constantemente con el pueblo que no haya diferencia entre pueblo y dirección y yo creo que son de las cosas que es como lo real maravilloso de Carpentier son tan cotidianas en nuestra realidad que uno mismo no se da cuenta de la grandeza que tienen esas convicciones y esas maneras de hacer que se han ido acumulando durante tantos años de historia y me faltaba una cuarta prioridad la cuarta prioridad es un debate profundo que estamos haciendo de desviaciones que tenemos en nuestra sociedad pues nosotros también tenemos que ser críticos hacia nuestra sociedad autocríticos hacia nuestra sociedad no ser complacientes entonces estamos combatiendo fenómenos como el de la corrupción estamos combatiendo fenómenos como el de la vagancia personas que cuando en Cuba se le dan todas las oportunidades para que la gente puedan trabajar puedan estudiar que se desvinculan del estudio del trabajo y después van a ambientes entonces donde pueden delinquir pueden convertirse en delincuentes separar y salvar a las personas de esas situaciones estamos enfrentando manifestaciones de burocratismo o sea también estamos haciendo un análisis severo hacia lo interno y también eso discutiéndolo como parte del pueblo y oyendo lo que el pueblo aporta sobre esta sobre estas cosas esa es Cuba esa es la Cuba que ustedes están conociendo la que estamos compartiendo con ustedes que en medio de tantas complejidades es un país que puede seguir siendo feliz porque confía en el futuro y más temprano que tarde nos va a llegar la prosperidad que nosotros mismos vamos a lograr con nuestro esfuerzo y por supuesto dentro de ese concepto de resistencia creativa siempre lo digo cuando viajamos a algún país por motivos de trabajo y nos reunimos con personas de la solidaridad con Cuba como ustedes siempre decimos ustedes también están incorporados en ese concepto de resistencia creativa porque una parte de la fortaleza para resistir creativamente la sacamos de nosotros mismos de nuestras energías pero la otra parte es la energía que ustedes nos transmiten porque a mí me maravilla siempre y me impresiona mucho que en diferentes latitudes del mundo haya personas que han hecho como ustedes una parte del centro de sus vidas el apoyo a la revolución cubana y eso a nosotros también nos compromete mucho porque no los podemos defraudar a ustedes nosotros tenemos que lograr que cada vez que ustedes vengan a Cuba sigan viendo futuro en Cuba sigan viendo avance sigan viendo firmeza sigan viendo que no nos rendimos y que somos capaces de salir adelante o sea que también nosotros tenemos un compromiso con ustedes a partir del apoyo y la solidaridad que ustedes nos britan hay una joven precisamente que es parte del proceso de la asamblea internacional de los pueblos que ha se unido a nuestra brigada que viene de Ghana un país con también muchas relaciones históricas hayamos tenido brigadas médicas es uno reunirnos con usted la excelencia yo soy Zela del movimiento socialista de Ghana yo estoy muy complacida de que nuestro país tenga tan buenas relaciones con vuestro país usted estaba hablando de la unidad como uno de los aspectos fundamentales que el pueblo cubano debe mantener ¿cuáles son las estrategias quiero preguntarle de las transformaciones sociales que promueven que se promueven en Cuba y para crear esa confianza en la revolución por parte del pueblo cubano a ver el país siempre trabajó porque no hubiera desigualdades sociales ya cuando empezamos a sufrir los efectos del derrumbe del campo socialista que tuvimos que legalizar las remesas y también tuvimos que legalizar la circulación de una moneda que no fuera solo la nacional hubo personas que empezaron a recibir determinados ingresos por vías familiares o que no eran frutos precisamente de lo que aportaban a la sociedad y todo eso nos empezó a marcar algunas desigualdades sociales que lamentablemente hoy persisten en medio de esta situación pero las reconocemos y lo que tratamos es de atenuarlas por eso nosotros tenemos más de 32 programas de gobierno que están orientados a tratar de manera diferenciada a las personas que estén más cercanas a algún tipo de vulnerabilidad por ejemplo tenemos programas para niños celíacos es una enfermedad de niños que no pueden asumir el gluten entonces para ellos se les da un grupo de alimentos de una harina que no tiene gluten de manera diferenciada hay programas de atención para las personas postradas para la atención a esas personas que tienen problemas de movilidad hay programas de atención a las personas de la tercera edad que viven solas hay familias que envejecen y se quedan solitos hay programas de atención para las personas que tienen menos ingresos facilitarle la comida a un sistema de atención se le llama SAF sistema de atención familiar donde a ellos se les da todos los días la alimentación por el estado hay sistemas de atención por ejemplo hay hogares maternos para embarazadas en riesgo que procedan de familias que tengan alguna vulnerabilidad se ingresan durante todo el tiempo de la maternidad para garantizar que tengan un pacto un pacto feliz hay programas de atención a jóvenes desvinculados del estudio del trabajo para incorporarlo o sea capacitarlos incorporarlo al estudio propiciarle el trabajo hay programas de atención se desarrolla nosotros tenemos trabajadores sociales a nivel de las comunidades que son personas preparadas para estas cosas para acercarse le decimos Fidel le puso los médicos el alma pues son trabajadores que están conseguidos para que se acerquen a las familias que más problemas tienen identifiquen los problemas que tienen esas familias y puedan actuar en la transformación de las condiciones que llevan esas familias entonces se trabaja con la disfuncionalidad de familia se trabaja con los niños que se desvinculan del estudio el trabajo se trabaja incluso con las personas que han cumplido sanción penal para que se puedan reincorporar a la sociedad y además para que la sociedad los reciba y no los rechace bueno están todos los programas de salud gratuita todos los programas de educación gratuita hay un programa de vivienda que también favorece con un concepto de células básicas de vivienda a personas también o familias con más bajos con más bajos ingresos y esos programas los hemos mantenido incluso esos programas los sufraga el presupuesto del Estado cubano o sea son gratis para las personas y esos programas incluso los hemos mantenido en medio de esta de esta situación hay hogares para niños que perdieron su familia sin amparo filial hay un programa para la atención a la dinámica demográfica del país para la atención a la tercera edad son un grupo de programas y son programas que se atienden multidisciplinariamente e intersectorialmente o sea se convocan todas las instituciones del Estado para trabajar todas esas problemáticas de manera de manera integral hay un programa de adelanto de la mujer hay un programa contra la discriminación racial hay un programa contra la violencia con la mujer hemos aprobado recientemente una política para la atención a la infancia la niñez y la juventud que ahora se va a convertir en una ley este año debe salir la ley que apoya esa política de igual manera aprobamos el código de la familia ¿te contesté la pregunta? no, es increíble la constancia de las transformaciones sociales bueno, ustedes vieron hoy estuvieron no estuvieron en el barrio hoy en el trabajo voluntario pero no estuvieron en lo de Enrique visitamos el campamento o los quicicuagas ese es otro de los programas sociales y ahí logramos que todos los actores de la sociedad de la comunidad puedan participar y entonces estamos llevando un programa de transformación social en los barrios con más vulnerabilidad entonces ¿cómo hacemos esa transformación social? primero los vecinos se reúnen y dicen bueno, aquí identifican cuáles son los problemas que tienen el barrio estos son todos los problemas que tenemos vamos a dar las prioridades los vecinos dicen no, el primero que queremos resolver es el bacheo de la calle o queremos hacer las aceras o queremos arreglar la escuela entonces sus representantes que son los delegados del poder popular a nivel de circunscripción van con esas demandas a la asamblea municipal a una sesión de la asamblea municipal que es como si fuera el parlamento del municipio ahí se hace un balance de los recursos todos los problemas no los podemos resolver y hay varias comunidades pero ya después entonces con lo que se apruebe en la asamblea municipal se le explica a la población de manera muy transparente de las prioridades que ustedes hicieron podemos acometer este año esta, este y este y estos son los recursos que hay disponibles y la gente entonces empieza a participar junto a las instituciones en esa transformación y la gente hace control popular de lo que se va haciendo y eso también va dando un nivel de participación de autoestima de compromiso con tu comunidad y se han logrado experiencias muy muy bonitas en medio de una situación tan compleja como esta por eso yo digo quítame el bloqueo a ver cómo tocamos y hemos visto o sea en el polo científico hemos hablado con esos jóvenes científicos hemos hablado en los barrios hemos hablado con jóvenes artistas hemos hablado con toda una serie de organizaciones de masas que demuestran que hay un proceso hermoso de transformar la sociedad pero las preguntas que nos seguimos haciendo precisamente en estos momentos como ustedes enfrentan la batalla de las ideas como ustedes llegan a lograr no retornar a un pasado de violencia de esclavitud de dominación imperialista como ustedes logran que el futuro siga siendo parte de la esperanza de los jóvenes en Cuba y tenemos un compañero Cecil que es de Boston maestro trabaja con jóvenes con niños de manera cotidiana my name is Cecil and I'm proud to be an organizer with the party for socialism and liberation we know that the battle of ideas sabemos que la batalla de ideas es fundamental y además muy importante para la democracia y para los proyectos sociales pudiera decirme compartir con nosotros por favor tres temas que ustedes están debatiendo actualmente en el partido comunista y en el gobierno un primer tema es precisamente el tema de las ideas y sobre todo cómo logramos una continuidad generacional en el proceso de la revolución ya han pasado 65 años de revolución las nuevas generaciones están más alejadas temporalmente del momento que tuvo la revolución y las revoluciones tienen sus etapas también el primer momento de una revolución y más en las circunstancias en que nació la revolución cubana era un suceso totalmente nuevo desconocido en América Latina marcó una impronta significó una transformación social completa de un régimen oprobioso a todo un escenario fundacional en los primeros años de la revolución todo se hizo nuevo el arte la cultura la educación el deporte la economía la actividad productiva la participación todo se todo se se construyó nuevo entonces las generaciones que vienen que vienen después por esa separación temporal no vivieron esos momentos de revolución y han asumido como logros las conquistas de la revolución por ejemplo yo que nací en los 60 yo vi constantemente como la revolución iba avanzando y veía esas transformaciones y uno formó parte de esas transformaciones yo vi fue como fue creciendo y modificándose el sistema de salud en Cuba el sistema educacional el sistema deportivo pero ya mis hijos nacieron con esos problemas resueltos conocen la grandeza de esa obra de la revolución por las referencias por lo que le enseñamos en la escuela porque entonces enseñando y sabiendo las esencias sabiendo de donde nacieron y lo que aprecian como realidad pueden conectarlo pero eso incluso cada vez en el tiempo se va a alejar más mi generación vio a Fidel conversó con Fidel escuchó a Fidel vio como era Fidel con Raúl ya las generaciones nuevas que han nacido no conocieron a Fidel porque falleció como entonces estoy diciéndole estas cosas porque ahí en esas circunstancias están dados los retos de nosotros cómo mantenemos que esa lejanía temporal se mantenga como unidad ideológica cómo logramos que el legado del pensamiento de Fidel que es un legado bello emancipador totalmente creativo gigantesco humano revolucionario antidormático no se pierda y Fidel siga siempre estando entre nosotros como las enseñanzas Raúl Raúl es un hombre imprescindible también en nuestra historia por ejemplo en el periodo especial cuando el país parecía que se derrumbaba porque de pronto nos quedamos como se dice colgados de la brocha pues se cayó el campo socialista que era nuestra principal realidad dijo si se puede y convocó a todo un proceso de reflexión interna en el país para nosotros y una persona que en aquel momento era el ministro de defensa del país el ministro de las fuerzas armadas dijo aquí son tan importantes los frijoles como los cañones y las instituciones armadas entonces además de defender a la patria fueron a trabajar en la economía no solo para que las fuerzas armadas fueran una menor carga para el estado sino también produjeron para el pueblo y por eso en Cuba es muy común cuando ustedes ven que tenemos situaciones complejas como ciclones afectaciones huracanes la propia COVID que las fuerzas armadas las instituciones armadas están junto al pueblo trabajando con el pueblo o como cuando en medio de la COVID se nos rompió la planta de oxígeno de oxígeno medicinal que producía el oxígeno medicinal para los hospitales y el gobierno de los Estados Unidos presionó para que las empresas que en el área nos podían vender oxígeno medicinal no nos los vendieran hubo que armar una operación sumamente sincronizada a partir de apoyos que recibimos de otros países y si llegaban unos pocos balones de oxígeno a Cuba con una operación en helicóptero volando bajo cualquier circunstancia miembros de las fuerzas más revolucionarias llegaban con ese balón de oxígeno que permitía el empate en un hospital entonces cómo logramos que todo eso que yo diría que es una epopeya una vez dijimos un discurso que Cuba ha tenido la suerte de que de que sus artistas le han cantado a la revolución han escrito sus obras con la revolución cómo toda esa grandeza no la perdemos cómo la mantenemos entonces pasa por lo algo que tú señalabas primero la educación cómo nosotros constantemente tenemos una posición crítica y autocrítica hacia nuestro sistema educacional para buscar transformación en el sistema educacional de manera tal que el sistema educacional no se quede enlentecido no se quede avejentado y constantemente esté reproduciendo maneras mediante las cuales los jóvenes puedan incorporar en su conocimiento y en su proceso formativo en los diferentes niveles de educación el conocimiento de las materias de los saberes pero también el conocimiento de la patria el conocimiento de la historia el sentimiento patriótico la formación en valores tenemos un sistema de formación en valores ahora precisamente hace alrededor de tres o cuatro años se ha venido trabajando en un programa de perfeccionamiento del sistema de educación general del cual contó los mejores profesores del país los expertos en cada uno de los temas se analizó toda la bibliografía que estamos usando se estudiaron las tendencias que hay en el mundo en la educación estamos tratando de construir modelos educativos que pedagógicamente se van yendo del modelo tradicional del maestro como sujeto y el alumno como objeto y entonces estamos buscando modelos pedagógicos donde haya más interacción que el conocimiento se construya por la participación el maestro es maestro y alumno y el alumno es alumno y maestro a la vez y en el aula mediante discusión mediante proyectos integrales no tanto separado una asignatura de otra todavía estamos dando los primeros pasos asimilando esas cosas no existen en todas las escuelas las mismas condiciones hay que preparar al personal docente mucho mucho tiene que ver con la calidad con que preparemos el personal docente para que pueda asumir estas tareas y de igual manera en la universidad porque en la universidad ya también hay más debate ya desde otra desde otra perspectiva de vivencias que los jóvenes van teniendo en el transcurso de su vida fíjense esto es más fácil explicarlo que lograrlo y se va logrando pero también tiene desafíos y también tiene obstáculos y no siempre se entiende bien por todo y no en todos los lugares funciona bien pero está organizado está está proyectado nosotros siempre tenemos que estar buscando que todas las instituciones que interactúan con los niños con los jóvenes y con los adolescentes den respuestas cultas educadas elevadas en lo que hace una institución cultural tiene que ofrecerle a los jóvenes lo mejor de la cultura universal y lo mejor de la cultura nacional entonces a todos buscar un enfoque integral desde la comunidad la escuela la familia es fundamental siempre defendemos que la familia es la célula fundamental de nuestra de nuestra sociedad ahora vivimos en un mundo cada vez más decadente un imperialismo cada vez más peligroso un mundo donde las divisiones sociales las desigualdades crecen cada vez más donde se los plantea a los jóvenes que simplemente no hay alternativas ¿qué dice Cuba? ¿qué dice Díaz-Canel? ¿siga habiendo una opción por el socialismo? ¿deben los jóvenes luchar por un proyecto alternativo en la coyuntura actual? yo estoy convencido que tenemos que luchar podemos luchar y podemos no solo luchar sino que podemos vencer pero no los tenemos que creer no los tenemos que creer y es una lucha larga es una lucha larga habrá generaciones que lucharán y no verán el resultado final de su lucha pero tienen que estar convencidos que con su vida y con su lucha aportaron y ayudaron a edificar los cimientos de lo que se puede hacer y hay demostraciones Cuba mismo sin ninguna sin ningún chauvinismo es un ejemplo de eso un país pequeño agredido y ha logrado conquistas sociales ¿qué no se podría hacer si con esa misma concepción se trabajara desde una economía que pudiera tener más libertades y no estuviera bloqueada? pero además lo otro es la elección la comparación yo no he logrado construir el socialismo porque en todo el afán por construir el socialismo nos han estado siempre poniendo obstáculos el capitalismo surgió sin obstáculos al capitalismo nadie lo bloqueó para que surgiera el feudalismo no tuvo capacidad para para no desarrollar las fuerzas productivas y que y que se llegara el capitalismo pero el socialismo en cualquier país donde ha surgido lo han atacado desde el inicio ahora veamos también la historia del capitalismo ¿a quién ha beneficiado al capitalismo? a las élites en los países capitalistas generalmente es verdad de que la mayor parte de la población ha logrado una vida plena mentira hay enormes diferencias sociales incluso cuando un país del sur se puede comparar con la manera en que vive alguien en un país capitalista ahí también hay un concepto de relatividad porque uno puede decir tal persona en un país capitalista tiene determinadas condiciones de vida que yo no tengo en un país del sur pero es que esa persona con relación a una minoría en su propio país está en una desventaja tremenda lo que pasa es que son países que como han acumulado mucha riqueza al que menos le toca le toca un poco más que lo que le puede tocar a alguien del sur y ahí en esas complejidades de lo relativo y lo absoluto a veces se distorsionan los análisis y las razones para entender las interioridades de la injusticia de ese sistema porque además yo digo como con un sistema capitalista de más de 200 años no se podría haber llegado a una conclusión digamos humana de que la paz era fundamental para el mundo y que no había que estar alentando la guerra como el capitalismo no ha podido alejarse de su propia propuesta de que para desarrollar su economía tiene que desarrollar la carrera armamentista porque el capitalismo no ha resuelto quien agrede al capitalismo quien lo agrede porque entonces hay que gastar billones de billones en armamento y en guerra y porque todo eso no se pone y se comparte con los que menos tienen en el mundo todavía vivimos en un mundo que tiene capacidad para producir los bienes que todos necesitan para vivir de manera digna lo que pasa que eso está mal repartido porque porque no podemos frenar ese consumismo desmedido que está acabando con el medio ambiente que está contaminando la atmósfera que está acabando con los mares oiga que en 200 años cosas como esas no se han podido resolver porque no se ha resuelto la desigualdad porque no se ha superado la discriminación racial porque las sociedades capitalistas siguen discriminando a las personas por el color de la piel porque siguen explotando África porque siguen explotando América Latina porque los ricos siguen siendo más ricos y los pobres más pobres porque tiene que haber niños con hambre en el mundo si ese sistema es tan productivamente es capaz de producir tanto porque no produce todos los alimentos que le hacen falta a todos los niños del mundo porque no produce las vacunas y las medicinas para todos en el mundo porque el deporte se tuvo que comercializar porque todo tiene que ser mercancía todo lo convierten en mercancía porque esa es su lógica las redes sociales hay un intelectual brasileño es de apellido que cuando trata el tema de las redes sociales dice que las redes sociales son una de las maquinarias de dominación más perfecta que existe en las redes sociales porque lo dice todos somos manos de obra barata todos ponemos todos ponemos contenido todos hacemos funcionar las redes sociales y a nadie nos pagan manos de obra barata y las redes sociales funcionan porque nosotros estamos en las redes sociales si nadie pusiera contenido en las redes sociales no había redes sociales pero ¿quiénes le estamos poniendo? todos nosotros todos participamos todos trabajamos para las redes sociales y a algunos de ustedes le han pagado algunas redes sociales ¿quién coge las grandes ganancias de las redes sociales? ¿quiénes son los dueños de las redes sociales? bueno mano de obra barata segundo somos mercancía todos los datos privados nuestros que llegan a las redes sociales se comercializan y se vengan y además somos materia prima materia prima barata porque las redes sociales ¿con qué funcionan? con los contenidos que nosotros generamos mano de obra materia prima y a la vez mercancía nos están explotando ¿y cuáles son las tendencias que hay en las redes sociales? el bullying la burla el asesinato de reputaciones la mentira el llamado al odio el llamado a la violencia si las redes sociales internet se utilizaran para adquirir conocimiento para llegar con el conocimiento a todos para comunicarnos de verdad desde plataformas que fueran emancipadoras que fueran solidarias que no se burlaran de nadie sería otro mundo sería otro mundo pero es que las redes sociales también están como surgió en el capitalismo están asignadas también por ese concepto de de funcionamiento del capitalismo mercancía dinero ¿quién tendrá la palabra final? ¿los pueblos que luchan? los pueblos lo que los pueblos defienden lo que los pueblos defienden es lo que triunfa te damos gracias no yo les doy gracias a ustedes que nos han oído tanto rato y han tenido una paciencia ven acá y no me han dicho nada de cómo les fue el trabajo ¿en qué trabajaron hoy? ¿quién quiere compartir cómo fue el trabajo de hoy en la mañana? ¿qué hicieron por la mañana en qué trabajaron? ¿qué labor hicieron? yo soy Rachel y soy miembro del Partido por el Socialismo y la Liberación y hoy estuvimos trabajando hacemos trabajo voluntario en una finca o así con la Unión de Jóvenes Comunistas nos inspiró muchísimo usted sabe estuvimos juntos con los campesinos en el campo en las plantaciones estuvimos cantando canciones sobre la liberación de Palestina sobre el fin del bloqueo para nosotros fue mucho sudor sudamos muchísimo muchísimo y estábamos abogando por un mundo digno que es muy importante es algo esto que vimos hoy fue diferente a lo que vemos en Estados Unidos esto hace que un país realmente avance en muchísimas formas así que agradecemos muchísimo haber pasado por esa experiencia ver toda esa dignidad que nace del trabajo ¿y en qué trabajaron que ha tenido la protección? trabajaron en el plato y ahora no les duele el cuerpo la próxima vez que vengan vamos a organizar un trabajo voluntario juntos vamos a trabajar juntos pero ha sido una semana sumamente emotiva o sea de emociones muy intensas momentos o sea fuimos por ejemplo al castillo San Severino en Matanzas que es como realmente ver los orígenes del capitalismo cuando uno ve la historia de la trata esclavista en Cuba y en América Latina la emoción de ver reunirnos con los jóvenes comunistas cubanos y ver cómo ellos están organizándose todos los planes que tienen todos quedamos muy impresionados con la manera tan clara con que hablan todos no son robots tienen una capacidad tan crítica no son adotrinados como dicen supuestamente nos dijeron que estaban adotrinados todos pero realmente tenían un discurso muy crítico y muy capaz de entender la realidad de su propio país la emoción también honestamente de caminar por las calles de Cuba y por primera vez en yo diría muchos años para muchos de nosotros sentirnos libres libres de pensar libres de compartir libres de inclusive pensar algo que es tan ilusivo al pueblo norteamericano que es la unidad a cada paso de esta experiencia los cubanos nos hablan de la unidad de la unidad de la unidad de la unidad y eso significa tantas cosas para nosotros pero sabemos que tuvimos que llegar a Cuba para encontrarnos con nosotros mismos y nuestras propias luchas y por eso estamos eternamente agradecidos con Cuba rara vez un país abre sus puertas de esa manera para que los jóvenes luchen no solamente por el futuro sino por el presente y Cuba para nosotros es lo que significa también Palestina es la bandera de lucha de nuestros jóvenes de nuestra generación la lucha por Cuba como la lucha por Palestina ya es nuestra causa nuestra liberación va a estar ligada siempre a esta revolución y por eso de nuevo estamos eternamente agradecidos por recibirnos por abrirnos las puertas por abrazarnos en estos tiempos tan difíciles estaremos con ustedes hoy mañana y siempre gracias a ustedes gracias a ustedes aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!